Estás enamorada Estás enamorada de mí Yo renuncio a tu amor Por temor a hacerte daño Si ríes por la vida Mejor prosigue así Me dolería en el alma Hacerte una infeliz Si ríes por la vida Mejor prosigue así Me dolería en el alma Hacerte una infeliz Yo te quiero mucho Mujercita adorable Y solo pienso en ti Desde que te conocí Yo te quiero mucho Mujercita adorable Y solo pienso en ti Desde que te conocí Pero yo soy muy pobre Y no te haría feliz Por eso te aconsejo Que te olvides de mí Pero yo soy muy pobre Y no te haría feliz Por eso te aconsejo Que te olvides de mí Yo te quiero mucho Mujercita adorable Mujercita adorable Reniego de mi suerte Que me apartan de ti Mujercita adorable Mujercita adorable Gracias.